Aquí eran unos tacos que tenían un record de que si comías más de cierto número te daban gratis los tacos, ¿no? ¿Cómo era el pedo? Sí, empezamos de 8, 8 taquitos y fue subiendo, ahorita llegó a 24. Tenemos 7 años que no han podido romper ese record. ¿De 24 tacos de esos? 24 tacos. Un chingo, güey. Sí, vienen siendo como 2 kilitos de carne. No manches, güey. A este güey sí le entra 2 kilos de carne, pero no se los come, güey. Hola, es esa banda que trae esa. Bienvenidos un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en el mero barrio en Iztapalapa la Bella para probar unos tacos que son muy conocidos por toda la banda de aquí, unos tacos legendarios, unos tacos de tradición. Estamos aquí en los famosísimos Chupacabras, atrás del Deportivo de Santa Cruz, mi mae. Nos encontramos aquí en la mera esquina de General Estrada y La 12, bandita, donde están ubicados estos tacos que la neta sí es de Iztapalapa. Alguna vez los has probado, güey. Están chingoncísimos, bien llenadores, de muy buen sabor y la neta están bastante varas, ¿eh? Para el tamaño que traen y lo que te llenan, están muy, muy varas estos tacos. Vamos, ¿para qué les cuento, bandita, compañero? Aquí a probar los tacos del Chupacabras, mi mae. Gracias, mi amigo. Buenas, carnalito, ¿qué tienes todavía? Tenemos bistec, carne enchilada, chorizo, chupacabras, suadero, güey. A ver, chupacabras, ¿qué hay que llevar? Chupacabras, bistec, carne enchilada y chorizo, amigo. De todo, de todo lo que hay. A ver, echame un chupacabras, ¿no? Se oye bien, se oye bien, carnalito. Chupacabras. Ah, mira, rapidez, mi mae. Hasta más vas llegando y ya tienes el taco en tu mano, mae. ¿Tú, Viz Santos, de qué te vas a pedir? Igual un chupacabritas. Lo chido de esos tacos es que tiene de todo para ponerle, mae. Ya aprovecho de todo, mi mae. Palitos, güey. Papas, cebollas, su pico de gallo, mae. No, claro. ¿Para llenarte con uno o qué? Sí, güey. Esa es la chida, ¿no, sinastro? ¿Cuánto cuesta, carnal? 17, pero chévere, que sinastro y 17 barros, güey. Lo atascas de todo, mae. Y ya quedas bien, bien lleno, mira. Acaso, güey, está muy, muy chido. Vamos a centrarle este rico y delicioso taco del chupacabras, mi mae. Mira. Su pastura, mi mae. Su cilantro, cebolla. Ay, pinche chespiro, güey, no, mae. Lo volví a hacer, güey. Lo volví a hacer una vez, güey. Vamos a centrarle, bandita. Aprovechita toda la raza que esté viendo este videazo y esté comiendo. Su lado de taco. 17 pechoreques. Y este tacote puede ser de ustedes, banda. Le doy una chinga a este taco, güey. Me lo acabé bien rápido. Es que esta mezcla, mi mae, que trae de todo un poco, güey. No falla, eh. Luego todos los complementos que le metimos ahí, mi mae. Es un alto taco. ¡Bum! Éntrale, mis santitos, que anda albabeando, mi mae. Éntrale, por favor, güey. Bandita, ya vas por la segunda ronda. Y el salto se anda bien enchilado, mae. Porque la salsa verde de aquí sí está bien poderosa, la neta. Está picozona. Y se tiene que decir algo, güey. Para mí es de los tacos más rápidos donde he comido, güey. Apenas le estás pidiendo, mi mae, y ya te lo tienen acá en chinga, güey. Servicio express, güey. La neta va siempre beneficia y le suma puntos a un lugar donde comas, güey. Porque entonces cuando llegamos a cualquier establecimiento, güey. Esperar acá que ya tienes la comida, por eso vas porque ya tienes un chingo de hambre. Y esos lugares que te tardan, la neta sí le resta puntos. Y aquí es todo lo contrario, güey. Un servicio express, servicio chingón. Rapidísimo, miren. Es más, póngale cronómetro, güey. Y ahorita van a ver en cuánto me van a tener el siguiente taco, güey. Rapidísimo, güey. Nota el sabor, está de poca madre, güey. Nomás la carne está bien verga, güey. Ahí solita, mae. Está bien rifada, güey. La cebolla también se va a tropeo, mi santo. Ve las, güey. Bien jugosas, ¿no? Bien jugositas, bien sazonadas, güey. Acá su decorativo, mi mae. Su decorativo, patrón. Mira. Ájale. Ájale, nada más. Voy a echarle su limonito, mi mae. Me tardo más bien preparar el taco, güey, que lo que te lo prepara el compa, güey, para que esté listo, güey. La gente siempre va a llamar la atención a un lugar, güey, que te preparen todo en chinga, güey. No como Doña Lenta, güey. La Doña Lenta de ahí de las cusadillas del cantado, mames, güey. Che, Doña Lenta, ¿cómo te desespera, mae? Mmm. Vamos por el siguiente taquito, mi santo, ya llegamos algo tardezón, güey. Aprovechando que están casi todo el día aquí, mis compas, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, güey. Aquí te están dando tacos chingoncísimos, servicio express. Y, este, ¿nos puedes decir otra vez qué es lo que tienes de todo para que la bandita sepa, carnet? Tenemos bistec, carne enchilada, chorizo, chupacabra, suadero, pastor, también tenemos tripa, birria y cabeza. ¿Ese ya en el negocio de allá al lado? Ah, güey, güey, mira. Todo lo que se les antoje aquí hay, bandita, eh. A ver, chamotro, este... ¿Cuál es el que más se te vende, carnet? El chupacabra. El chupacabra. ¿Y cuál le sigue? ¿El le sigue el bistec o el suadero? A ver, ¿qué me santo, qué ven, qué teníamos? A mí, chamo, uno de bistec con suadero, ¿no? A ver, uno igual a mí. Creo que el chupacabra ya está calado, porque ese es más chingón, está riquísimo. Andamos viendo, güey, que con la sopa llevarla, los compitas les echan un chingo de todo, güey. Les echan bastante cebollita, güey. Te ya veis que le echaron como medio kilo de papa a mi comadre de esta, güey. Bien perrón, güey. Si te sobra de los tacos, mañana traes unos taquitos dorados, mi mai. Con lo que te sobró de papa aquí, ya tenía hasta para desayuno, padrino. Qué ricos tacos, güey. Aquí disfrutando de un buen chesquito, mi mai. Y platicando con mi compa, ¿cómo te llamas, canijo? Yo me llamo José Alfredo. José Alfredo, mi hijo José Alfredo. Acá eres el chido de los tacos chupacabra. Aquí andamos, aquí andamos. Eso es todo, canijo. Güey, ¿por qué nos dejaron sin luz, canal? ¿Qué falló ahí? Pues yo creo que por exceso de pago. Sí, güey, ¿olvida? O sea, andaban robando acá los... No, se chingan los cables, luego. Ah, ¿sí, güey, de pronto? Los chamacones, sí, en la noche andan ahí, cotorreando. Para venderle al cobre. Sí, para la dura. Sí, güey, para la dura crisis, ¿no? Qué chingados para los bichos. ¿Se convierte en humo ese cable, va, carnal? Sí, todo se desaparece en el ambiente. Ya, güey, lo carnal. Es uno de los riesgos de chamar aquí en Iztapalapa. ¿Se lo ha seguido, güey? Sí, no, sí. Han abierto los puestos, así. ¿No manches? Sí, no, se llevan, se llevan todo. Hay veces que nos dejan en ceros. ¿Y qué es lo que más les han volado aquí, güey? Pues se vuelan los tanques, se vuelan las cosas, las planchas, todo. Se van, güey. Todo acaba en el fierro, viejo. Qué mal pedo, qué mal pedo. Claro, qué chido que les sigan echando. Ya son unos tacos de tradición, ¿no? ¿Cuántos años tienen aquí, güey? No, pues aquí llevamos ya 24 años. Están en el mismo lugar, güey. Ajá, aquí estamos, llevamos 24 años en el mismo lugar. Ya, hace rato te iba a preguntar. Aquí eran unos tacos que te dan un record, güey, de que si comías más de cierto número, te daban gratis los tacos, ¿no? ¿Cómo era el pedo? Sí, empezamos de 8, 8 taquitos y fue subiendo. Ahorita llegó a 24. Tenemos 7 años que no han podido romper ese record. ¿De 24 tacos? 24 tacos. Un chingo, güey. Sí, vienen siendo como 2 kilitos de carne. No manches, güey. A este güey sí le han traído 2 kilos de carne, pero no. Sí, sí, yo creo. No se los come, güey. No manches, güey, es un chingo, güey. ¿Y qué? ¿Y el compa que se lo... No, no, el vato que se aventó a 24 estaba este... Pues flaquito, un cuerpo pendejón. Así como ese vato que está lavando, güey, así. Cuerpo de la chingada. Pero sí tenía las patas huecas. No manches. No manches, 24 tacos. ¿Y cuál es el premio de ese compa que se ganó los 24 tacos? El premio es que ya no pagas. Puedes venir a comer y no pagas. Ya... Tú te vas de gratis. Ya de por vida, güey. De por vida, si nadie te tumba ese record, tú eres gratis siempre. Ah, güey. Así que la bandita que nos está viendo, güey, si son muy tragones y tienen cuerpo de pendejo, como acá me dijo nadie. Cuerpo de pendejote. ¿Está bien, compa? Síguelo echando, síguelo echando. Este güey empezó, eh. Me picó la cresta, güey. No, sí, sí. Si ustedes se creen con capacidades de echarse 25 tacos de estos de los chupacabras, güey, aquí vengan. Y si rompen ese record, ya tienen de por vida tacos gratis para ustedes también. Se van a caer en toda su familia. El 5. Sí, no mames qué chingón. ¿Y el compa todavía sigue viniendo por sus tacos gratis? Sí, viene luego cada ocho días. Ya la aburrieron porque ya tienen buen tiempo si come y come tacos. Ah, güey. ¿Y ahorita ya que viene cuántos se chingan? Tranquilo, se come 10 o 8 nada más. No, mames. No, sí es con melón el vato. Mucha copa hambreado, güey. Bueno, qué chido, qué chido que siga ese record. Entonces, ahí está que ya saben. 25 tacos. Quien logre comerse más de 25 tacos aquí en los chupacabras, güey, caigan y les van a dar tacos gratis hasta que llegue otro güey más chingón que ustedes. Nos ubicamos aquí en la 12. ¿Y cuál otra, carnal? General Estrada y la 12. Aquí exactamente atrás. En el Deportivo de Santa Cruz. Atrás igual el Deportivo de Santa Cruz, ahí donde está el acancho de béisbol. Béisbol, el campo 1. El campo 1, donde Santos viene el Empire los fines de semana. Ahí mero, aquí atrasito están los tacos de el chupacabras. Son unos tacos riquísimos. A muy buen precio porque están llenadores, carnal. Si te compras dos, güey, ya con eso quedas, quedan bien bien llenos. Y la neta, muy rápido. Eso es lo que más me enamoré de estos tacos, güey. Servicio Express. Servicio Express, carnal. ¿Cuántos tacos te echas así? Que tengas que servir 50 taquitos, ¿cómo en cuánto tiempo te los echas, güey? 50 taquitos me los chingo en minuto y medio. No, macho, güey, así debe de ser, chingón. Sí, así es. Aquí está. Como dicen aquí, los únicos tacos like. Digan, no la piratería, son los únicos de México, bien, Mike. Los únicos originales de todo México. El abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. Y ya vimos que te puedes chingar 24 tacos y no te pasa nada, Mike. Servicio Express. Servicio Express, todos los días. Así es. Servicio Express, aquí estamos en los Chupacabras, unos tacos de rifadísimos, bandita. Que si ustedes son de aquí del barrio o de otra zona y quieren romper el récord, cáiganle aquí a los Chupacabras, atrás del Deportivo de Santa Cruz. Y aquí los va a tener mi compita y toda la demás banda. Bien, a toda la madre, todos muy, muy rifados. Es gracioso, bandita, nosotros vamos a seguir aquí echando nuestro chesco y disfrutando acá de las anécdotas del buen José Alfredo, Mike. Dale, pues, aquí estamos. Aquí le quieren mandar saludos, carnal. De una vez, rífate. Dale un saludito a tu esposa. Salúdenme, el labio de Cecilia Cruz, a mi compañero. Aquí era mi compita. Mira, ahora defiéndete, ven, defiéndete. Sí, 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 sí. Ahora sí, lo que quieras decir, güey. Siempre se burla así de que te compro, nada más. Ahí se llevan, ahí se llevan. No, también se la regresas, pero no. Sí, también. No me quisiste ver villano el día de hoy. ¿Cómo te llamas, carijo? Isaac. Bueno, Isaac, a huevo, Isaac. Muy rifado, güey. ¿Cuántos tiempo tienes trabajando aquí en los taquitos de Chupacabras? Poquito, ocho meses, apenas. Ah, huevo. A huevo, carnal. Canta a la madre, güey. A huevo, Isaac. Mando un saludo a mi esposa, Jessica. Te amo, mi amor, aquí. A huevo. Que está con otro. Es tan dramático, güey, güey. Aquí en los chupacabras, puro fiel al 100%. Pronto, acá era fiel. Así debe ser, mi madre. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Valdito, pues ya hemos finalizado esta visita a los tacos de Chupacabras aquí en el mero barrio en Iztapalapa, mi gente. Espero que les hayan latido. Si son de la zona, cáiganle. Aquí está apareciendo la dirección para que los vayan a visitar a través del Deportivo de Santa Cruz. Y recuerden la promoción. Bueno, no la promoción, el reto, ¿no? Si logran comerse más de 25 tacos, de ahí, para el real, todas las veces que vayan, son gratis para ustedes. Pero para ustedes nada más, ¿eh? No vayan a llevar ahí a su tía, a su tío, a su ahijado. Y quieran que a todos les salga gratis, nada les salen gratis a ustedes. Pero espero que rompan el récord que alguien aquí que vea este video sea lo suficientemente hambriado y diga, yo puedo ir a romper el récord allá en los chupacabras. Así que cáiganle, bandita. Muchas gracias por llevarse este video. Gracias por ver este y todos los demás que subimos, por dejar su like, por comentar. Y aquí nosotros les vamos a seguir trayendo contenido de calidad. Y siempre, siempre por delante con el certificado de humildad, bandita. Cáiganle aquí a los tacos en Iztapalapa. Y aprovechando, no se les olvide que miren nada más donde estamos. Acá en una de las bardotas que están anunciando nuestro especial de comedia. Aquí en Iztapalapa va a ser bandita en Jalpita la Bella. Ahí está la fecha, viernes 15 de julio. Ya solo quedan boletos para una de las dos funciones que va a haber. El link de compra está aquí en la descripción, bandita, para que ustedes le caigan. Mi primer especial de comedia, que va a estar de poca madre, bandita. Tienen que estar ahí, quedan muy poquitos boletos. Así que aplíquense para comprarlos. Nos vemos ahí el 15 de julio. Iztapalapa, Jalpita la Bella, para mi primer especial de comedia. Espero que me acompañen, bandita, que va a ser un día muy especial para mí. Miren nada más, papi. Ya huevo, tenía que haber cacas de perro en la calle. Huevo, tenía que haber, mi madre. Ahí nos vemos, bandita, 15 de julio. El link para comprar los boletos está aquí en la descripción. Quedan muy poquitos. Píquenle, armen sus entradas. Y ahí nos vemos en el especial. Y nos vemos en los siguientes videos que sigamos subiendo, bandita. Cuídense de mucho, ya se la saben, sigan echando el certificado de humildad. Y si quieren seguir el maratón, les dejamos dos videos de comidita por acá en esas tarjetas, bandita. Fíquenle para que se echen dos, tres videitos seguidos. Suscríbanse, bandita, y toquenme la campana, porque si no me tocan la campana, no les avisa cuando hay un nuevo video, eh. Cámara, mi gente. Nos vemos, miren nada más qué bardaza, mis santos, eh. Chulada, May. Desde el mero barrio. Chulada, May.